ahí va ok ya dos o tres segundos y ahí le mando ya está haciéndose la cosa ok estamos en vivo aleluya, ahora si estamos en vivo gloria a Dios si estamos en vivo aleluya, bendiciones familia como están ustedes es un placer estar con ustedes otra vez en el día segundo del congreso de familia estamos en gozo en este momento tenemos por ahí el pastor Mila Soleimani que en unos segundos se va a sintonizar con nosotros y va a hacer tremendo la cosa mi gente, de lo que Dios va a hacer en este día estamos contentos contentos, contentos ayer fue tremendo fue maravilloso con el profeta Pablo Chávez si no lo has visto vuelve a la predica que él habló ahí verdad que sí habló muchas cosas antes de David y de cómo David era un hombre que nació en pecado no digo nada mejor vea esa predica pero hoy hoy venimos con más fuego dice la palabra que vamos de gloria en gloria en este momento solamente te pido pueblo de Dios que le des share a esta transmisión porque hay muchas personas que necesitan esta palabra de parte de Dios hoy y el pastor Mila Soleimani es un hombre de fuego un hombre de palabras revelación un hombre que fluye mucho en la liberación verdad que sí y de eso hoy él no va a hablar más tarde pero mi gente en este momento vamos a coger 30 segundos para darle share a todos los links verdad que sí de YouTube ahora para que otras personas sean bendecidas también verdad que sí aleluya tremendo fue ayer el profeta yo me gocé con el profeta Pablo pero hoy viene más fuerte la cosa de Dios verdad que sí en este momento ya vamos a comenzar vamos a darle dos minutos más a la persona que se conecten que se conecte a la persona en este momento por ahí tenemos el pastor Mila Soleimani esto está tremendo mi gente así que ya ustedes saben cómo es la cosa el hombre fluye en liberación el hombre Dios lo usa tremendamente él estuvo reciente con nosotros aquí en Nueva York en el Congreso de Hombre fue tremendo la liberación que pasó en ese día y oh Dios nos ha dado la oportunidad también de juntar otra vez vía Zoom entendemos que por la pandemia el COVID-19 estamos por aquí pero por aquí también la unción se atrapasa la unción se atrapasa por la pantalla y la sanidad y la liberación va a llegar a tu casa hoy en día en el nombre vamos a comenzar con una oración padre en este momento venimos ante tu presencia señor creyéndote que tú eres el Dios de lo imposible el Dios de milagro el Dios de Abraham Isaac y Jacob ese Dios maravilloso que tú eres dueño de la tierra y todo lo que habita en el padre venimos ante tu presencia ante tu trono en este momento señor y te presentamos este congreso una vez más señor entendemos que tú estás aquí con nosotros padre pero hoy te pedimos que tú te muevas grandemente con poder y gloria en la vida de nosotros y por la boca del pastor Mila Solimani padre santo háblanos háblanos a nuestro corazón tu espíritu para que haga cambio y transformación señor hoy en día padre queremos ver tu gloria señor que tu palabra mi Dios se transmita con claramente a través de la pantalla padre santo y atamos el poder del aire en el nombre de su sataná y su demonio ahora atamos toda brujería hechicería contra esta transmisión padre por aquí vamos a ver milagro sanidad y liberación en el nombre de su padre establecemos eso porque creemos en ti y en tu palabra y tu palabra es fiera y verdadera padre en este momento padre gloríficate muévete tremendamente en la vida de los oyentes en el nombre poderoso de Jesús mi gente una vez más 30 segundos más y le presento al pastor milagro solemani delin share delin share delin share en este momento en el nombre de Jesús que esto va a estar tremendo hoy en día si estoy yo también en mi teléfono en este momento verdad que sí mandándole a todo el mundo que pueda ver la prédica pero mi gente sin más sin más desesperación vamos a introducir al pastor milagro solemani que nosotros mira una introducción él hoy nos va a hablar de la liberación de la familia de cómo el diablo se mete en la familia y trae división trae contienda trae pleitos trae trae mucho pecado en la familia él va a revelar hoy por la palabra cómo sucede para que tú y tu familia sean libres porque este es el propósito de estos congresos que la familia sea libre queremos que toda familia sea libre y hoy declaramos y profetizamos que tú serás libre en tu mente en tu corazón en tu familia libre de demonios libre de ataduras y de cadenas en el nombre de Jesús hoy se rompe la cadena mediante la unción que pudre el yugo en el nombre poderoso Jesús amén pastor milagro solemani bienvenido pastores queridos Dios me los bendiga qué bendición estar saludándolos en esta tarde maravillosa este cada uno en diferentes partes del mundo ustedes en dominicana nosotros aquí en Miami y el pueblo por todas partes del mundo en su lugar también en Argentina les mando un cariño grande a toda la Argentina a la casa del alfarero pero una bendición pastor una bendición gracias por la invitación tendríamos que estar en New York pero Dios hace como él quiere ¿verdad? lo importante es que estamos como sea le pisamos la cabeza al diablo y el congreso que se hace que se hace con la sangre de Cristo a través de Zoom le pisamos la cabeza al diablo en el nombre de Jesús amén amén pastores amén amén así es eso es lo importante pisarle la cabeza al diablo en el nombre de Jesús así es una vez más a usted desde que le conocimos hace muchos años atrás no conectamos con el espíritu y por eso es una honra tenerle a usted un día que nos hable de parte de Dios para la familia que está mirando el propósito de este congreso para la familia ¿verdad que sí? para que estén unidas para que pongan el propósito de Dios en el nombre de Jesús pero pastor sin más preámbulo le doy el piso para que usted comience y deposite esa palabra que Dios ha puesto en su corazón para el mundo entero amén pastor amén muchísimas gracias este bueno me presento bueno me presento para los que capaz no nos conocen mi nombre es Milán Soleimani soy judío nacido en Medio Oriente criado en Argentina y ahora establecido aquí en los Estados Unidos así que vamos a hacer una oración pastor yo voy a hacer una oración en mi idioma para bendecir a todo el mundo y para que vean que todos los idiomas le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo así que a todos los que están del otro lado oremos juntos al Señor para que él rompa toda cadena de maldición y traiga la revelación del Espíritu de Dios y Padre declaramos una bendición poderosa en esta tarde que el fuego de Dios la liberación de Dios toque cada vida en este congreso para la familia y aquí estamos firmes porque sabemos que pronto viene por segunda vez a llevar a su iglesia por eso estamos pendientes a su venida y vamos a preparar nuestros corazones nuestras almas nuestros espíritus y todas las familias del mundo para adorar al único Dios al único mediador entre el cielo y la tierra y su nombre Jesús de Nazaret lo creemos y nos preparamos a recibir la liberación los provigios milagros y maravillas por la santa sangre de Cristo amén amén y amén con todo pastores con todo la verdad que estamos me gustaría arrancar hablando un poco de lo que Dios me da de los últimos tiempos la persona que cree que estos no son los últimos tiempos es una persona que le falta revelación porque fíjese cómo llegamos al tiempo donde ya no podemos ni juntarnos a hacer un congreso porque en diferentes lugares del mundo mi país por ejemplo no está permitido juntarse en la iglesia en muchos países del mundo en varios estados de los Estados Unidos tampoco está permitido entonces estamos llegando a los tiempos finales estamos llegando a esos tiempos donde Dios dijo que al llegar los últimos tiempos no se les permitiría preavicar la palabra y de una u otra manera hoy está llegando esos tiempos Jesucristo siempre habló en parábolas él siempre fue un hombre que habló en parábolas explicaba y decía una cosa pero era para que entiendas otra cosa y hoy es ese tiempo que estamos viviendo hoy es ese momento que estamos viviendo pastores y a todos los los hermanos y hermanas y siervos que nos ven de diferentes partes del mundo tienen que estar preparados porque la venida del hijo del hombre será cuando menos lo esperemos analicemos ciertas cosas esta pandemia lo que hizo es salir y sacar muchas cosas que estaban tapadas que estaban escondidas ¿me entiende? o sea produjo en el mundo espiritual en el mundo natural en el mundo económico en el mundo eclesiástico que salgan muchas cosas que capaz que estaban escondidas esto fue un gran sacudón para toda la humanidad y lo sigue siendo si ustedes vienen a Miami Miami está vacío por completo la ciudad de Miami Florida aquí donde vivo que es el centro de Miami Beach está completamente vacío no hay gente no hay encima que es un lugar turístico que viene más que nada la gente de afuera está sechado entonces me hace acordar esa alabanza que dice el mercado está vacío las calles solas están bueno estamos viviendo ese tiempo estamos viviendo ese tiempo y Dios está tratando con la humanidad Dios Jesucristo nuestro Dios está diciendo al mundo entero que él es real Jesus is alive él está vivo él está esperando que tú que estás del otro lado tengas un encuentro con Dios pero así como Jesús te está esperando hay alguien más que también te está esperando y muchas veces no se lo menciona ¿por qué? porque dicen no lo llames porque si tú no lo llamas él no viene yo no me meto con él él no se mete conmigo y este es un gran error el nombre de la otra persona que te está esperando a ti a mí a todos para hacernos caer para llevar nuestra alma al infierno se llama Lucifer hoy estamos en tiempos donde el diablo se está levantando de una manera tremenda donde ya como dice la Biblia a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno donde ser predicador a veces para el mundo es una locura pero ser un rapero un jurador de fútbol es ser una estrella entonces satanás está preparando y mire pastores tienen tiene sus garras así tomando la tierra todo se está gestando para que el anticristo ya esté pronto deambulando todo se está gestando para que haya un nuevo orden mundial hay hay tantas cosas mire lo que le voy a decir hay tantas cosas ocultas atrás de todo lo que está pasando que la gente no tiene ni idea de qué es lo que está ocurriendo por eso este es el momento de cubrirse y de protegerse con la sangre de Cristo y que puedas tener tu liberación necesitas ser liberado y como el congreso 2020 está denominado congreso para la familia pastores yo tengo una palabra que Dios me dio llorando Dios me dio una palabra en el libro de Marcos capítulo 9 versículo 14 Marcos capítulo 9 versículo 14 lo voy a dar unos segundos a la gente para que lo pueda buscar Marcos capítulo 9 versículo 14 Jesucristo nos habla sobre la familia nuestro amado Jesús nos está enseñando qué ocurría en la familia y voy a leer el título y les voy a leer la palabra y lo vamos a ir estudiando para luego al final hacer una oración fuerte de liberación para que las cadenas del diablo se rompan no se olvide a los televidentes que si nosotros los siervos de Dios tanto los pastores Núñez como quien te habla el pastor Soleimán no está ahí no hace falta la biblia dice que le llevaron al maestro un centurión romano vino y le dijo maestro tengo un criado que está enfermo ven conmigo y el centurión le dijo usted su nombre de autoridad autoridad con tan solo usted digiere las palabras yo sé que mi criado será llano a la distancia y Jesús le dijo como me gusta tu fe no he encontrado esa fe en muchos lugares y le dijo vete así sea como tú has dicho punto número uno la biblia nos enseña que la fe es lo que mueve los cielos sin fe es imposible agradar a Dios entonces el centurión tuvo fe en Jesús en su autoridad en quien era el hijo de Dios y el ángel a través del Espíritu Santo fue y sanó en esa misma hora dice que cuando llegó el centurión y preguntó cómo está le dijeron está perfecto y le dijo a qué hora mire mire lo que a qué hora fue sanado a las 7 y se acordó que esa era la misma hora en la cual Jesús había dado la orden de que el hombre sanara lo mismo ocurrirá si usted que estaba del otro lado tiene fe activaremos la fe y el mismo Espíritu Santo de Dios correrá como fuego y traerá milagro y bendición pero escuche lo que pasó con este padre y este hijo y que también incluye a la madre y a sus hermanas hablamos de la familia Marcos 9 14 leemos bajo el padre el hijo y el Espíritu Santo de Dios cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos punto número uno cuando le voy a enseñar esto a los más jovencitos yo ya voy para 40 años y ya tengo 20 años en el evangelio cuando Dios te empiece a usar los fariseos van a estar ahí para criticarte siempre los fariseos te van a criticar porque es el mismo espíritu ayer hoy por los siglos de los siglos es el mismo Espíritu Santo y es el mismo Espíritu de las tinieblas entonces muchas veces el diablo va a utilizar la crítica para hacerte caer para que dejes de hacer lo que haces no le des atención a la crítica te lo digo a alguien que es muy criticado porque salgo por las redes sociales y te critican por todo si sale con camisa porque sale con camisa si sale con corbata porque sale con la corbata muy alta si sale en la plaza donde está la plaza si está en la iglesia donde está la iglesia el espíritu de crítica lo echamos fuera en el nombre de Jesús y no se olviden esto el día que no los critiquen es porque no estás haciendo la diferencia en el mundo cuando todos te aplauden es porque le estás no estás haciendo lo que Jesús hacía que era marcar una diferencia ¿me entiendes? el día que a ti te empiecen a criticar a difamar bienvenido eso es lo que hacían con Jesucristo vamos por buen camino amén y dice y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y Jesús le preguntó ¿qué disputáis con ellos? y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y crujiendo los dientes y se va secando analicemos esto dijo traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo ya el padre entendía que ese joven al no poder hablar tenía una enfermedad pero es un espíritu el mismo padre lo dijo de ese joven es un espíritu tan demoniado todas las enfermedades así como vinieron se pueden ir las enfermedades son espíritus a veces vienen de generación en generación la abuela muere de cáncer el padre la hija muere de cáncer la nieta muere de cáncer son espíritus que van de generación en generación enfermedades generacionales enfermedades que vienen por causa del pecado cuando Jesús sanaba le decía vete y no peques más para que algo peor no vuelva a tu vida o sea que nos da a entender que el pecado es causante de abrir puertas a las enfermedades nosotros nos tenemos que mantener siempre purificados y en santidad apartados de todo lo que es de este mundo droga alcohol brujería hechicería todo lo que a Dios no le agrada a nosotros no nos agrada todo lo que a Dios le agrada a nosotros nos agrada esa es la manera de caminar en este mundo y dice le pedí a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron o sea que se lo llevaron a los discípulos de Jesús al endemoniado al joven y no lo pudieron liberar fijémonos cómo respondió Jesús ante esa acusación en el versículo 19 dice respondiendo él les dijo oh generación incrédula hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar traerme para aquellos blanditos que dicen mi pastor me reta mi pastor me sienta mi pastor me disciplina hermano eso lo aprendimos de Jesucristo le dijeron le dijeron maestro no pudieron echar los demonios que dijo ay pobrecito seguro que están cansados mis hijos espirituales seguro que mis hijos espirituales necesitan vacaciones mira lo que dijo oh generación incrédula ya les dijo que sus discípulos eran incrédulos por no haber podido echar fuera un demonio hasta cuándo he de estar con vosotros como diciendo hasta cuándo voy a tener que estar en la tierra enseñándote echar fuera un demonio a cenar un enfermo y a previsar el evangelio de salvación hasta cuándo os he de soportar o sea lo agarraron al maestro enojado lo agarraron estaba cansado les muestro camino por las aguas resucito a Lázaro le doy la vista a los ciegos he hecho afuera demonios y no aprende todavía hay veces que los hijos e hijas espirituales te dan dolor de cabeza hay veces que nosotros los adoctrinamos los retamos pero lo hacemos porque los amamos lo hacía Jesús lo hacemos nosotros porque es el espíritu de Jesucristo en nosotros operando a través del Espíritu Santo entonces cuando tu pastor tu apóstol el siervo de Dios te disciplina es porque te ama Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que ha tomado por hijo así que si usted es hijo prepárese para un par de latigazos amén y dice el versículo 20 de Marcos 9 y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús o sea no dice cuando el joven dice cuando el espíritu que estaba dentro cuando el demonio que estaba dentro de ese joven vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos quiere decir que cuando el demonio lo vio a Jesús vio la autoridad vio aquel que el que sabe que decía este me va a sacar de acá adentro voy a tener que salir de la casa donde estoy viviendo del trabajo que estaba haciendo y mi padre Satanás me va a castigar o sea y empezó a sacudirse para aquellos que dicen no lo que pasa es que la liberación yo soy ¿sabe pastor ¿sabe cuántos he visto que criticaban no no todo eso es show que se revuelcan que vomitan que escupen que dan vuelta en los ojos como el exorcista este al diablo se le ordena sal sal y ya se acabó se acabó entonces yo los invitaba digo venga ustedes que son los maestros de la liberación vengan acá y ofréndense a los brujos a todos los que vienen acá a nosotros y a ver fíjense y salían me acuerdo que han salido sin un diente pastor de las trompadas que los espíritus diente flojo rajoneado vomitado ¿por qué? porque es el mismo espíritu que estaba dentro de ese joven que está hoy adentro de la gente y de las familias entonces la violencia que se genera en una liberación es porque son dos reinos el reino de los cielos contra el reino de las tinieblas es una guerra ¿dónde vieron ustedes una guerra de 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 ¿no entiendes? no de piedra papel o tijera esto es una guerra entonces la violencia es lo que saca los espíritus lo que rompe las cadenas es como que mete la mano adentro de algo y sale para afuera aunque no quiera y dice que cuando Jesús vio lo que ocurría le preguntó ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? le preguntó al padre y el padre le dijo desde niño o sea fíjese cuántos años ese espíritu no había salido cuánta gente hay del otro lado que se la pasa 20 años fumando 30 años tomando drogándose años décadas hasta que yo los conozco algunos seres humanos que han ido a nuestras cruzadas al ministerio hasta que entraron una iglesia de liberación pisaron una iglesia de liberación y te suben a dar el testimonio yo fumaba 30 años todos los días de mi vida sin parar vine ayer me liberaron y me da asco el cigarrillo ¿por qué? porque el espíritu se fue eso se libre claro ha sido liberado ha sido liberado de la atadura ha sido liberado de lo que lo tenía ligado lo que lo tenía atormentado porque hay gente que va a las iglesias y sigue fumando hay gente que va a las iglesias y siguen adultos hay gente que va a las iglesias y sigue con su pecado ¿por qué? porque al lugar donde van no ejercen la liberación wow así es pastor ¿me entiendes? o sea para que el demonio salga hay que ejercer la liberación el demonio se va a ir ejerciendo autoridad y ahora vamos a ver de qué manera lo liberó Jesucristo y fíjense lo que dice el versículo 22 y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle el espíritu inmundo lo que quería hacer con ese joven era matarlo el espíritu inmundo que operan las vidas ¿cuánta gente se suicida? pastor ¿por qué se suicida? porque se quieren suicidar no porque tienen un demonio que los atormenta que le dice nadie te quiere nadie te ama suicídate descansa en paz irás a un lugar mejor pa 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 el tipo se tiró del piso 30 ¿por qué? porque el espíritu que opera en ello es el que lo quiere matar escuche bien esto cuando un demonio logra matar a un ser humano tiene fiesta en el infierno se condecora en el infierno Dios mío es un trofeo para el infierno que una legión de demonios logren matar a un ser humano se suicide matarlo de sobredosis de droga sobredosis de alcohol y llevárselo para el infierno igual cuando el fiesto cuando uno se convierte y así lo mismo en el cielo cuando uno se convierte hay fiesta en el reino de los cielos o sea opera de la misma manera tanto en el reino de Dios como en el reino de las tinieblas ¿por qué? porque todo lo que hizo Dios Lucifer lo imitó así es Lucifer imitó todo de Dios él quiso ser Dios y no pudo porque Dios hay uno solo Dios Lucifer decía algún día me sentaré en el gran trono de Dios y cuando Dios enteró lo que Lucifer hizo en el cielo que fue dividir el cielo hablar mal de Jesús criticar a su pastor difamar a su pastor matar a su pastor por las espaldas ir en contra de su pastor Jesús lo aguantó una dos tres cuatro cinco vaya a saber hasta cuándo pero llegó un momento que no lo aguantó más llegó un momento que le dijo Luzbel no tienes más lugar en el reino de Dios ha sido desterrado y lo echó Jesús dijo yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo con la fuerza que fue echado y no solamente él en la tercera cuarta parte del cielo fue echado también que Satanás había contaminado Satanás había logrado pervertir el corazón de esos ángeles querubina y serafina por eso a usted que estaba del otro lado ojo con los divisores ojo con los que hablan mal de sus pastores ojo con los que traen división al reino de Dios repréndalo y échelos fue aleluya pastor como yo sé que es lo que viene de Dios y que es lo que viene del diablo sencillo todo lo que suma y multiplica y te fortalece en tu iglesia viene de parte de Dios todo lo que divide y resta y te saca de tu iglesia viene de parte del diablo y dice su palabra pero si puedes hacer algo el padre dijo si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos cuánta gente que necesita ayuda en la familia en el mundo entero cuánta gente pastores que necesitan ayuda de toda clase ayuda espiritual ayuda económica para un plato de comida así como lo hacen ustedes y lo hacemos nosotros dando alimentos cuánta gente en estas épocas tan difícil necesitan ayuda hermanos y hermanas que están del otro lado la única manera de poder recibir ayuda es aceptando a Cristo en tu corazón no hay otra manera no hay vas a pedirle al dios fulano al dios mengano le prendes vela las estatuas nadie te podrá ayudar más que Jesús de Nazaret él es el único que da vida a los hombres él es el único que restaura que levanta y que edifica amén y amén así es y dice que Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo fíjese de qué manera lo echó reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él la manera en que Jesús reprendió Jesús no le dio ni un abrazo porque hay gente que quiere echar afuera al demonio no no esto se hace con amor Jesús jamás abrazó a un demoniado para decirle te amo papito lindo no 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 todas las veces que Jesús se enfrentó a un demonio lo reprendió reprendió reprenderlo retarlo desafiarlo ordenarle con amor pero con autoridad con amor y con autoridad porque hay gente que mezcla la sanidad interior con la liberación hay gente que quiere mezclar lo profético con la liberación así es todo está detallado no se puede mezclar las funciones no se puede mezclar las prácticas espirituales cada cosa tiene su orden cada cosa tiene su orden como quien dice en mi país zapatero a su zapato me entiende claro porque es lo mismo que yo siempre le digo a la gente me dice pastor como sé cuál es mi asignación y tu asignación es la que tú sientas en tu corazón porque hay veces que los evangélicos van atrás de las modas y de lo que se mueve en el turno de la década o del año si son todos profetas quieren ser todos profetas y no son ya todos llamados a ser profetas entonces empiezan a profetizar cualquier cosa de la carne pero no del espíritu ¿por qué? porque capaz que el llamado de ese hombre no era a profetizar sino que era llamado a echar fuera demonios o capaz que el llamado de echar fuera demonios no era tu llamado sino que tu llamado de profetizar pero lo que yo le digo al público que estaba del otro lado lo que Dios le mandó a hacer a usted hágalo hasta el día de la muerte no salga de ese camino yo vine a los Estados Unidos pastor y en Latinoamérica se usa mucho la liberación porque hay mucha brujería entonces en mi país hay mucha brujería santería en Estados Unidos no se usa mucho la liberación entonces algunos me decían no mejor en Estados Unidos Unidos no están acostumbrados a la liberación porque en vez de echar fuera demonios no se prepara algo más profético se prepara ¿me entiendes? se prepara un estudio bíblico después cantamos y aplaudimos y nos vamos o sea ¿por qué? porque le tienen miedo a la liberación y pastor yo he visto las liberaciones más fuertes en los Estados Unidos yo he visto las liberaciones yo he visto gente darse la cabeza contra las paredes que digan que acá las paredes son de durlo porque llegan a ser de cemento como en mi país se quedan sin cabeza darse la cabeza contra las paredes endemoniado manifestado perturbado sacando baba de la boca ¿por qué? porque cuan más grande es el país en todos los aspectos así también son sus demonios así como Estados Unidos es el país número uno de digamos de lo que maneja globalmente la economía del mundo los demonios más grandes están acá también las potestades más grandes que operan los masones porque usted no me va a comparar a un brujo que anda haciendo brujería acá en Miami en el agua con dos gallinas y un par de caracoles la reunión que hacen los masones que hacen acá en Washington y en todos esos lugares no, no papá o sea son diferentes niveles de potestades que dominan los aires que dominan la tierra que dominan la moneda del mundo entonces yo sé que Dios nos trajo a los Estados Unidos para romper con espíritus y demonios grandes New York también ustedes que están allá en New York es tremendo las pandillas tremendo los espíritus que se mueven en las calles de New York este y usted fíjese que siempre el diablo aquí en Ataca Primero de todas las ciudades ¿cuál fue la ciudad más atacada de Estados Unidos? New York City Torres Gemelas donde fue el epicentro más grande de contagio y de muerte en la pandemia New York City o sea hay que entender el mundo espiritual hay casualidad no nada es casualidad son los espíritus que operan en diferentes regiones y lugares y para eso nos levantó Dios para librar a la gente de New York para librar a los Estados Unidos y al mundo entero amén aleluya gloria a Dios aleluya así es muy cierto pastor lo que usted dice aleluya entonces dice que le ordenó al espíritu inmudo que sal fuera de él Jesús no nombraba su propio nombre porque él es la autoridad ¿está bien? fíjese que acá fíjese que dice espíritu mudo y sordo yo te mando yo te mando dijo él sal de él y no entres más ahora si yo como predicador le voy a decir un demonio espíritu inmundo yo te mando el demonio me come en dos segundos me tira la jugular con los dientes y me arranca la garganta ¿por qué? Jesús dijo yo te mando porque él es la autoridad para nosotros poder echar fuera al demonio es el nombre de Jesús de Nazaret siempre que usted quiere echar fuera un demonio él es el nombre de Jesús ¡fuera, diablo! suelta las almas Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret porque es en su nombre el único nombre dado a los hombres en el cual vosotros podrás ser libres Dios te da el manto pero él bajo su nombre para que el único nombre sea el de él cuando dicen amén si usted va a un brujo un hechicero allá en Argentina te dice bueno o sea te utilizan diferentes dioses bueno a ver hoy vamos a saludar a usar no sé a San Ponchito San Ponchito te ordeno sáquese el demonio y lo pone peor y lo ata peor porque solo en el nombre de Jesús de Nazaret y a través del evangelio que las almas pueden ser liberadas y dice entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto fíjense pastores que cuando el demonio de ese joven salió quedó como muerto y la gente creía que estaba muerto por completo pero Jesús tomándole la mano lo enderezó y se levantó cuando él entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? y Jesús le dijo este género escuche bien con nada puede salir sino con oración y ayuno pastor yo me acuerdo que en una de nuestras cruzadas en Argentina era una cruzada de siete noches seguidas y yo le dije a Dios voy a ayunar siete días no voy a comer nada por siete días de la cruzada voy a estar preparado para que las siete noches la gloria de Dios se manifieste pastor en el día en el día estaba débil porque no había no comía solamente tomaba agua en el día estaba débil pero cuando entraba a la iglesia ay yo va ah papá cuando entraba a la iglesia y pisaba la plataforma los demonios sin que abra la boca comenzaban a manifestarse gritaban al fondo al medio arriba abajo solo Dios mío porque porque el ayuno es prohibirse de algo permitido así es me entiende es prohibirse de alimento Dios nos permite los alimentos hay que comer si no morir pero cuando tú haces un extra Dios se alegra y te manda más ángeles te manda más bendiciones es yo le digo a la gente cuando tú ayunas el ángel que está a tu lado manda el parte al cielo dice el pastor milag o los pastores ni están ayunando entonces le dice listo mandale cien ángeles más a la noche ¿me entiende? entonces la unción es mayor la liberación es mayor entonces mis amados hermanos ustedes que me miran del otro lado ¿sabes por qué no eres feliz hijo? porque necesitas ser libre necesitas ser libre y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad yo quiero tomarme esta tarde para orar por liberación por toda la gente y vamos a orar juntos pastores vamos a orar para que la gloria de Dios el fuego de Dios se manifieste y ocurran liberaciones del otro lado que se rompan las cabellas del diablo que se pubera todo el yugo de maldad así como ese joven fue libre en el nombre de Jesús hoy tú también lo serás quiero que te tomes un minuto tú que estás del otro lado para pedirle a Dios en qué parte área de tu vida necesitas ser liberado en qué parte de tu vida necesitas la liberación solamente tienes que tener fe en el nombre de Jesús la liberación comenzará a correr el fuego de Dios te liberará habrá gente que vomitará en las casas habrá gente que llorará habrá gente que querrá sacudir todo pero quédese tranquilo que el Espíritu Santo de Dios lo hará libre en un minuto vamos a orar por liberación en el nombre Aleluya el poder de Dios Aleluya Isha Tarama cierre los ojos todos los que están del otro lado y únanse conmigo y los pastores para echar fuera demonios y que el fuego de la presencia bebió descienda con poder padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret en esta noche a través del poder de la liberación nos unimos con los siervos de Dios en este congreso para la familia padre en estos tiempos difíciles libera a la familia toda la iglesia se comience diciendo gloria 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 padre ahora nos unimos en oración padre comienza la guerra espiritual padre comienza a mandar ángeles querubines serafilla toma casa todo cara donde se encuentre toda maldición se cubre ahora en el nombre de Jesús se rompen las cabenas del diablo ahora padre enviamos la presencia de Dios la liberación se rompen las cabenas y ya está ramá jamá guerra padre trae guerra trae guerra trae guerra ahora padre levantado contra todo demonio todo principado toda potestad toda brujería toda hechicería todo trabajo del pai de la ma y de la banda todo trabajo hecho con tierra en mi cementerio todo trabajo en contra de tu familia de tu hogar cae por tierra diablo suelta esa mente de satanás suelta esa vida satanás suelta esos corazones diablo ahora como siervo de jesucristo sal fuera sal fuera sal fuera sal fuera liberación 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 toda la iglesia orando reprenda reprenda toda mi autoridad aprovechete congreso y sea libre mire diablo sal de mi casa sal de mi familia sal de mis hijos sal de mi matrimonio hay poder en la sangre de cristo orando 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 padre levantado contra todos los dios paganos contra toda idolatría contra toda maldición contra todos los que te quieran robar la fe fuera diablo ahora suelta esa mente suelta esos corazones satanás que ordeno como siervo de jesús en el poder de la liberación se rompen las cadenas suelta dominicana suelta estados unidos suelta argentina get out satan get out satan get out satan hay fuego hay fuego hay fuego hay gente que está vomitando siento la gente que está vomitando ahora se libre por la sangre de cristo se libre siente el fuego ese es el fuego me vio liberando ese es el fuego de dios rompiendo las cadenas ese es el fuego de dios trayendo liberación mando ángeles carubines serafines padre ahora cada casa cada lugar donde sea que se mide este video se volverá a repetir ahora ahora suelta esa alma satanás suelta esa vida satanás suelta ese corazón ahora fuego 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 de dios que quema fuego de dios que quema padre me levanto contra todo demonio de temor todo demonio vas a morir todo demonio ves COVID todo demonio que te tiene perturbado todo demonio que te tiene los prohibidos todo demonio ves cocaína de marihuana todo demonio de pasta base de lsd de piscosé todo demonio ves crack fuera diablo suelta esa mente suéltase con la zona ahora suelta ese cuerpo diablo te lo ordeno demonio de prostitución de homosexualismo de lesbianismo sal fuera ahora diablo sal fuera ahora diablo madre fiesta sacude ese cuerpo y sal diablo sacude esa mente y sal diablo guerra 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 espiritual guerra espiritual yo vine a traer espada a quebrantar toda maldición el día que usted ve echen fuera demonio ciertamente ha llegado el reino de dios y el reino de dios está aquí liberación 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 entra a través de las redes sociales entra a través de la computadora de youtube el poder del espíritu santo fuego fuego ahí está ahí está ahí está recibe 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 más recibe más todo lo que te dice ya no previste todo lo que te dice estira las toallas fuera diablo fuera demonio de desgano fuera demonio de las tinieblas manifiesta y sal demonio de muerte de homicidio de suicidio todo demonio pagano todo lo que te lleve a estar atado a la idolatría manifiesta y sal diablo manifiesta y sal diablo get out get out get out in the name of the jesus christ hay pover hay pover en su nombre hay pover en su nombre freedom 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 se libre ahora 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 el nombre de jesús de nazaret y ya está rama quiero que los que están del otro lado pongan sus manos donde está la enfermedad cualquiera que sea su enfermedad o la de su familia ponga su mano donde está la enfermedad hermano hermana porque el poder de dios los hará libre padre dice su palabra que por su llaga hemos sido sanados padre ahora mira cuánta gente enferma del otro lado me levanto contra todo demonio de cómic todo demonio de sida de cáncer leucemia artrosis artritis ceguera sordera todo lo que ataque los huesos la columna las vértebras así como ese demonio de espíritu mudo estaba dentro de ese joven y salió así se irá ese espíritu de enfermedad yo le ordeno al demonio de enfermedad cualquiera sea su nombre por la santa sangre de cristo fuera diablo fuera suelta esos cuerpos y no vuelvas nunca más en el nombre de jesús de nazare usted que está en su casa repita conmigo señor jesús en esta tarde he entendido que la liberación es lo que trae paz es lo que trae bendición y lo acepto como el hijo de dios y como mi salvador anota mi nombre en el libro de la vida y el día que muera le pido señor que al abrir mis ojos pueda haber ganado un lugar en el reino celestial para la gloria y gracia en su nombre amén amén y amén es tremendo pastor es tremendo hay mucha gente que están atadas a muchas cosas y la razón pastor y lo que también me están escuchando no avanza en la vida porque hay ataduras por eso la palabra habla de cadenas que te atan a algo tú te imaginas como estaba encadenado el demonio de genézare estaba encadenado y aún rompía la cadena pero estaba cautivo en su alma de esas legiones de demonios pero cuando fue libre esa palabra que su mente se vino a lo normal como que nada pasó hay gente que está tan en este momento que no progresan en la finanza no progresan en el matrimonio no progresan en sus relaciones no progresan con sus hijos porque hay demonios metidos porque hay puertas abiertas y padre en el nombre yo oro que tú reveles hoy a ellos cuáles son esas puertas para que se cierren el nombre de Jesús atamos el diablo y sus secuaces su demonio en este momento la familia donde hay división atamos el demonio de división se va afuera ahora en este momento en el nombre de Jesús fuera demonio de división de calumnia de pleito de contienda atamos el demonio de rebelión en esas familias en este momento eres libre por la sangre la sangre que te cuida en el nombre de Jesús te protege eres libre libre demonio ahora de rechazo en este momento te va afuera en el nombre de Jesús demonio de resentimiento y falta de perdón te va afuera al diablo suelta esas almas que le pertenecen a Cristo en el nombre poderoso de Jesús aleluya amén amén my God my God quiero orar por las personas que no conocen del Señor personas tal vez tú eres una persona que o si no eres una persona que nunca está firme en Cristo eso también se ve personas que visitan de iglesia a iglesia literalmente como huérfanos por la orfandad personas que aunque tengan padres vivos en tu espíritu te siempre te sientes sola y solo porque te está literalmente agobiado la depresión en este momento en este momento yo pongo mi Dios en posición de manos señor padre celestial y a cada persona que me está mirando señor actamos ahora el espíritu de depresión y lo reprendemos en el nombre de Jesús ahora mismo libera las almas la mente padre de personas que están actadas por autismo por sisofrenia mi Dios por bipolar mi Dios ataque de pánico te vas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús toda persona que está a punto de cometer suicidio porque la vida no tiene sentido ahora rompemos matamos reprendemos ahora mismo en el nombre de Jesús persona en este momento lo puedo ver por el espíritu que está a punto literalmente de irte de casa de desaparecerte porque ya no puedes más con lo que tienes que vivir en este momento le hablo a tu mente a tu espíritu y acabo ese espíritu de destrucción en el nombre de Jesús yo rompo con toda cadena toda maldición que es nacional se rompe ahora se desvanece se va en este momento padre yo declaro liberación en su mente en su alma padre la emoción veo puedo percibir mujeres en el espíritu tu emoción está liderada desde un momento a otro no sabe qué hacer comienza a tomar decisiones en el momento decisiones permanentes porque crees que tú vas a vivir y siempre lo mismo te dice el señor en este momento es tiempo de detener los planes que tiene su mano y buscarme en oración en ayuno comienza el que toca se le abrirá me dice la palabra el que lo busca lo encuentra comienza a depender de Dios Dios mío Señor en este momento yo oro en paz dice el señor tiene que tener mi paz el salón de Jehová tiene que buscarme tiene que buscarme el nombre de Jesús Padre persona que tienen hijos atados a la drogadicción madres que tienen sus hijas madres que me están mirando madres madres comienzan por darte la vida de tus hijas porque veo madres que literalmente es como que exponen a su hija a la calle te dice el señor el tiempo que te preocupe por tus hijas comienza a preocuparte por tu hija veo madres que están perdiendo su hija porque no has tomado el rol de madre en el nombre de Jesús no puedes repetir los mismos patrones que viviste no puedes repetir los mismos patrones que viviste de fornicación de adulterio rompemos ahora en el nombre de Jesús con todo acto sexual que viene antes de la atribución ahora maldición generacional familia que nunca se casan que van de hombre en hombre eso es una maldición eso es lo que el diablo quiere hacer con tu familia pero Dios te quiere bendecir en abundancia rompemos ahora con esta maldición de divorcio en la familia en el nombre poderoso de Jesús yo sé que en su espíritu en una palabra si la puede desatar ahora en el nombre de Jesús hay muchas personas que están del otro lado me hablaba Dios de la economía mientras usted y el pastor estaban orando Dios me hablaba de la economía me decía enseña a mi pueblo a ser liberado financieramente voy a orar por la finanza de toda la gente que están del otro lado en estos tiempos difíciles hijo o hija que necesita finanza vamos a orar para que de manera milagrosa venga la bendición a tu cuenta alguien toque la puerta de tu casa recibas un llamado y llegue la prosperidad que estás anhelando padre tú eres el dios de la prosperidad el dios de la multiplicación todo el oro de la tierra te pertenece del cielo hasta el infierno te pertenece a ti padre padre declaramos ángeles de prosperidad a las vidas a los hogares en estos momentos difíciles donde el mundo parece que no girara comenzará a girar para tu vida la economía comenzará a moverse la economía a fluir la economía viene del norte del sur del este y del oeste la economía del reino a tu vida declaramos que todo lo que trababa la economía que no permitía avanzar el reino de la prosperidad echamos fuera ese demonio de trancarrúa que trancaba tu bendición trancaba tu prosperidad fuera diablo de las vidas y declaramos que a partir de este día y ese congreso tu vida económica espiritual comienza a fluir el reino de dios comienza a fluir porque el dios de israel es el dios que provee el dios que da pan y aceite harina para aquel que necesita la bendición celestial que y así como soy un hombre de las tierras de nuestro padre prosperado y bendecido declaramos que esa unción de prosperidad llega a las vidas llega a los corazones fluye para que puedas estar bendecido prosperado lleno de la bendición de dios en tu cuerpo en tu alma en tu espíritu la nueva economía del reino de los cielos para ti para tu casa in the name of the jesus christ amén amén perdón perdón no me estaba escuchando pastor tengo una petición especial para mí de parte de mi familia pero vamos ahora en estos próximos minutos también con peticiones de parte de youtube mi petición es esta pastor tengo una una prima hermana que es sorda muda el diablo tiene atada desde nacimiento ella como este joven aquí en la biblia se da contra la pared duro para hacerse daño se hace daño ella obviamente en el barrio es considerada como una loca entiende no tiene su mente en sí es sorda y muda y le da ataques de hacerse daño como este joven también y tiene ya treinta y pico años yo sé que cuando vamos a comenzar la campaña ahora aquí en Mahoa de la Vega pronto cuando levanta la cuarentena el toque de queda vamos a hacer la campaña y creo que yo la voy a celebrar en el nombre pero usted quiero que haga una oración específicamente para ella ella se llama Loani 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 vamos a hablar por ello Padre en el nombre santo de Jesús vemos como el patrón de ese joven se vuelve a repetir en Loani como ese mismo ese mismo espíritu vuelve a entrar en esa joven Padre atamos reprendemos todo demonio de sordera todo demonio que la tiene muda en el nombre de Jesús donde sea que se encuentre Loani para que la empiecen a liberar entra en su cuerpo Espíritu de Dios sacude y rompe todo mal toda brujería hechicería que hayan hecho desde el vientre de su madre para por envidia por maldad que hizo que ese espíritu inmundo viviera la vida de Loani declaramos como siervo de Jesucristo que ese demonio en el nombre poderoso de Jesús se va fuera de Loani fue ahora y declaramos día tras día estará siendo liberada y que comenzará a hablar y a oír y le diremos al mundo de cuán grande es el poder de la liberación en Cristo Jesús amén amén y amén wow tremendo tremendo pastor usted sabe que en una de las cruzadas vino una madre cuando terminó la cruzada y me dijo mi hijo es mudo mis hijos son mudo y yo no escuchaba por el ruido y le dije vamos a orar le oré una oración rápida porque me iba y me fui pastor usted sabe que vino a la cruzada y subió llorando esa madre subió llorando y subió con la criatura una criatura de 7 8 años wow y dice él nació seis mesinos y sus cuerdas vocales no se formaron wow o sea no se puede hablar sin cuerdas vocales dice pero desde que usted oró y el espíritu de dios sobró él comenzó a emitir palabras le pusimos el micrófono pastor y empezó no sabía hablar porque nunca había hablado sí claro claro empezó a emitir sonido fue tremendo el espíritu de dios hace cuerdas vocales hace milagros creativos cuando el espíritu inmundo se fue de ese muchachito fue libre así como se fue libre este joven de la biblia y lo será su sobrina lo andy su prima hermana también lo será porque no hay nada imposible para dios vamos a testificar en el nombre de jesús amén claro que sí claro que sí y se y sabe que pastora acuérdese esto ustedes van a ver las cruzadas más grandes que han visto en su vida wow que mars ministry ha hecho la verana en república dominicana créalo en el nombre de jesús porque dios lo llevó también a su tierra porque su tierra necesita la liberación necesita la liberación padre voy a darle una palabra padre úngelos con la liberación úngelos con el fuego de dios para que liberen a todo dominicana y que yo pueda ayudarlos padre a liberar a ese pueblo que estoy viendo que estás siendo azotado por la oscuridad y por la tiniebla que dios les dé un manto para las multitudes en dominicana y vengan corriendo a los pies de cristo aclamar el manto que dios ha depositado sobre ustedes para que sean libres de la brujería de las hechicerías de las maldiciones de las enfermedades y que el espíritu de dios se derrame porque verán el por qué están en dominicana los comenzarán a llamar los hombres de dios los pastores la gente porque el agua fresca está en ustedes el vino nuevo está en ustedes para llenar todo dominicana de la gloria de jehová en el nombre de jesús amén amén y amén vamos con este momento pastor para conectar la ofrenda para que la gente parte diez me cuesta palabra la verdad que ha sido de iglesia se ama el diez me la ofrenda y que le pasó que usted me tenga el honor de hacer eso que le diga a la gente la importancia de dar a la iglesia al reino de dios para poder crecer amén amén me lleva a la memoria un día se acercó a jesús un joven rico dice la biblia que este joven tenía muchas posesiones y se acercó y le dijo al maestro maestro bueno qué bien haré para heredar la vida eterna este joven rico quería ir al cielo y sabía que jesús era quien tenía la entrada al cielo tenía buena revelación porque supo a quién preguntarle cómo hacer para entrar al cielo y jesús le dijo guarda los mandamientos y él le dijo cuáles honra a tu padre a tu madre y él dijo todos los mandamientos los estoy guardando y jesús le dijo te falta una cosa hay gente que es muy espiritual para orar para aclamar pero no para dar así es este joven amaba honraba a sus padres guardaba los mandamientos no robaba no mentía el joven le dijo qué me falta maestro vete y dale todo lo que tienes a los pobres y ven y sígueme así es ese joven dice la biblia que lo miró se dio media vuelta y se fue y no volvió nunca más el problema de mucha gente en el mundo este el problema de mucha gente en el mundo cristiano es que tienen fe para orar pero no para dar por eso hay tantos cristianos pobres en el mundo así es entiende como le dije al principio el reino de dios tiene sus normas y sus pautas usted no puede echar un demonio con una ofrenda si usted ve un endemoniado le va a decir tome aquí tiene mil dólares vete sataná con mil dólares el demonio se le va a reír porque jesús nos enseñó que el demonio se lo reprende pero así como usted no puede echar fuera un demonio con mil cien dólares lo que sea tampoco puede echar los demonios de la miseria para que vengan a su vida sin dar así es entiende usted puede gritar y desgargantarse 40 días orando por propiedad pero hasta que usted no siembre una semilla nunca el reino de dios le va a dar nada porque está todo escrito son pautas son órdenes mire gracias al amor y a la misericordia de dios nunca hubo un judío pobre ni lo habrá porque tenemos la bendición del dios de israel pero dinero y economía en mi familia dinero dinero y economía en mi familia siempre hubo pero me faltaba la bendición wow me entiende o sea desde que yo tengo la bendición soy un hombre lleno de de prosperidad antes tenía dinero hoy tengo bendición bendición aleluya me entiende antes tenía dinero y vivía infeliz hoy tengo bendición y soy el hombre más feliz del mundo el dinero viene atrás mío los negocios las puertas se abren solas porque yo entendí que tengo que seguir a Cristo y honrarlo hay que ofrendar entendí lo que es la ofrenda lo que es el diezmo soy un dador alegre y generoso como dice la Biblia y desde que soy un dador alegre y generoso mi vida ha sido multiplicada porque llegó la bendición así es pastor Mila puede tocar un poco más en eso lo que es la honra aunque yo sé que usted cree en eso lo practica pero también es parte de una congregación donde la honra abre puertas y yo sé que hace falta mucho en el pueblo de Dios que la gente cree que están detrás del hombre pero es como una falla en la doctrina porque Dios usa hombres y mujeres como el diablo hace lo mismo entonces muchas veces creemos que cuando honramos a lo que Dios deposita en un hombre y una mujer de Dios estamos como deshonrando a Dios y el Señor es claro en eso dice que él honra ¿sabes? de él honrar a quien honra merece entonces quiero un poco más de eso porque algo tenemos acá desde agosto 5 en la República Dominicana y algo que me he dado cuenta es no solamente como muchos dominicanos deshonra la tierra donde nacieron pero también maldicen el lugar donde nacieron porque mucha gente aquí cree que aquí el mundo se está acabando ¿sabes? que acá hay pobreza por todo lado y veo que es una mentalidad errónea es como que le cuesta creer que no te puede prosperar en la tierra donde te vio nacer entonces yo quiero que usted toque eso porque Dios lo ha multiplicado no solamente en Argentina pero aún con la transición de Argentina lo trajo a Miami y usted ha conocido el Dios de Israel el que trabajó nuestro proveedor que no importa en la tierra que no en tu nesce sino que el que honra Dios Dios te honra en la tierra donde tú vayas amén amén así es pastor así es el problema de mucha gente es como dijo usted lo que tú sueltes va a ocurrir si tú vives maldiciendo la tierra donde estás esa tierra no te va a dar nada nada que usted maldiga con sus labios le va a devolver algo bueno le va a dar maldición siempre hay que decretar esta es mi tierra bendecida esta es mi tierra prosperada te amo donde sea que tú vayas yo iré contigo dice la palabra donde sea que tú vayas usted está en dominicana y Dios está ahí con ustedes yo estoy en Miami y Dios está conmigo ustedes vienen para New York Dios va con ustedes yo voy para Argentina Dios va con nosotros ¿por qué? porque Dios no es un Dios solo de territorios entiéndose no es un Dios de bueno si estoy en Norteamérica voy a ser bendecido eso es mentira eso es mentira donde sea que tú vayas y camines y honres y sepas honrar al Dios todo poderoso y como usted tocaba no lo que pasa que si le damos al hombre estamos deshonrando a Dios usted le está dando nunca le da nada a ningún hombre usted se le da al Dios que está con ese hombre así es usted está usted está honrando al Dios que eligió a ese hombre y nos utiliza hombres Dios y eso eso al pariseo le duele porque dice yo solo honro a Dios sino a los hombres y de qué manera usted está escuchando la palabra bueno el hombre aquí quien está hablando en el congreso somos tres seres humanos tres hombres son dos hombres una mujer ¿me entiende? entonces Dios utiliza seres humanos Dios cuando destruyó la humanidad en el libro de Génesis utilizó a un hombre para crear un arca y que la civilización siga en Noé Dios para liberar al pueblo de Israel utiliza un hombre a Moisés Dios Dios siempre utiliza hombre Dios se hizo hombre así es y dice Dios tomando forma de hombre bajó a la tierra entonces aquellos que no saben honrar los mantos de los hombres no están desechando al hombre están desechando al Dios que los escogió que los escogió exactamente así es y cada hombre y cada hombre tiene un manto y un patrón de Dios diferente ¿me entiendes? la Biblia dice que Dios le dará a cada uno según sea la medida de su fe entonces son diferentes niveles de honra de liberación de milagro de prosperidad de profecía apostólico o sea Dios siempre va a utilizar a un hombre para bendecir tu vida siempre siempre entonces cuando antes iban a ver al rey pastora si usted iba con la mano vacía lo colgaban ¿me entiende? si usted dice quiero ver al rey porque necesito hablar con él si usted entraba a ver al rey con la mano vacía lo colgaban era una deshonra era una deshonra usted está yendo a ver a la autoridad máxima puesta por Dios en una zona en una tierra y no está yendo a ver al vecino oh que hace como anda ¿me entiende? la vida se trata de honra la vida se trata de honra una semilla da acceso una semilla abre la puerta de los cielos y cuando el rey recibía la honra ¿no? supón no sé vamos a poner un número para que la gente entienda venía alguien con una honra de mil dólares le decía rey esta honra para usted el rey decía ¿qué necesitas? ajá no necesito unas tierras porque necesito le decían antes necesito extender mi ganado muy bien toma me gustó tu honra y el rey el rey le daba diez mil dólares en tierra ¿por qué? porque esa honra demostraba respeto demostraba que uno estaba interesado en ir a aclamar a pedir y así trabaja Dios porque la vida dice yo bendigo al que me bendice ¿me entiende? así es y doy honra al que honra me da entonces hijo yo he visto en el camino de Dios prosperar a los sembradores nunca vi un mezquino prosperar y uno los conoce uno conoce su iglesia uno conoce sabe quién quién es dador y quién es mezquino eso no entonces es impresionante ver cómo el dador que viene con su ofrenda con su diezmo cada vez más grueso es el que más da y el otro que nunca trae nada siempre está ahí así es la palabra es clara es clara y el mundo espiritual se maneja así el dador generoso cada día viene un carro nuevo una casa nueva el dador miserable codicioso que no da porque puede tener fe para orar pero no para dar ese es un lugar donde tiene que morir tiene que morir a ese lugar de su corazón puede ser muy religioso pero no sabe dar no tiene corazón para dar siempre está igual comiendo de las migajas que caen de la mesa amén así es pastor lo queremos mucho entonces vamos vamos a orar por las ofrendas que la gente está esperando puedes esperar con la información en la pantalla de youtube en este momento lo pueden contactar también recuerden por marsminuteswith12 at gmail.com en quickpaysale o catch up marsminuteswith12 ahí está la información en el chat de youtube amén vamos pastor que usted ore pues sorprenda amén amén vamos ahora padre en el nombre santo de jesús oramos por todos aquellos que han entendido la revelación de la siembra y la cosecha de la honra y de la bendición padre declaramos la bendición del pueblo de israel al cierto por uno en el nombre de jesús se desate todo lo que estaba atado que comience a fluir la economía que ya no salgas tú a buscar el dinero sino que el dinero te venga a buscar a ti declaramos una unción boberosa declaramos la prosperidad de la tierra de israel lo declaramos prosperado y bendecidos en su cuerpo en su alma y en su espíritu por la santa sangre de cristo amén amén y amén hay varias peticiones que vamos a orar un segundo pero sentí muy fuerte en mi espíritu pastor que desde ahora en adelante la siembra que le dan vendrá como piedras en otras palabras veo piedras preciosas es como que Dios guía a lugares específicos en áreas donde el evangelio no ha llegado y el Señor va a usar personas familias claves veo familia de autoridad pero veo familia de gobiernos que le van a comunicar que son personas que están pasando por serios problemas y lo van a llamar para que usted vaya a su casa a liberar almas veo chicos atados literalmente aún en cadenas me enseña el Señor que Dios lo va a enviar porque algo que tiene la liberación es que rompe sabe cuando una persona que tiene esa unción de liberación Dios lo manda a resolver problemas grandes pero me dice el Señor que le diga a usted que así como usted está resolviendo problemas mayores y grandes él le va a ayudar a usted como que le va a refinanciar todo el ministerio le dice el Señor literalmente la reina Saba viene de camino en el nombre de Jesús y ve literalmente a personas donde usted ha viajado que no le han dado ofrenda y en menos de 21 días dice el Señor le revuelvo para atrás con creces dice el Señor toda ofrenda y siembra retenida toda mentira del diablo veo que hay tres pastores que usted ha ido a predicarle que le dan siempre excusa de que no quedó ofrenda o que no hay suficiente le dice el Señor por eso tres pastores que le fueron infiel a usted en la siembra yo multiplico literalmente y puedo ver esto en el mundo espiritual esta va a ser la señal que cuando le inviten literalmente yo puedo ver siembra de tres mil para arriba porque me dice el Señor usted sabe sembrar usted sabe pastar usted sabe literalmente lo que es diezmar y por lo como veo como los últimos cinco años usted ha aumentado su diezmo literalmente al 30% dice el Señor no lo olvide de la promesa que tengo contigo no solamente contigo pero por la generación aún de tus padres rebasó Toromonsi Amá Señor se llama esta palabra profética en este momento en el mundo espiritual Padre y le ordenamos ahora que se mueva mi Dios que estos próximos 21 días no solamente le hablo a tu finanza le hablo a los documentos que han dado retenido yo le ordeno ese espíritu que ha querido detener los papeles ahora que no solamente te deten no 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 rompa todo pacto R Amán Soromonsi Amá Señor envío mi Dios la palabra a ese consultorio donde están esos papeles Señor mi Dios y el Espíritu Santo ahora mismo Padre toma esos documentos y pon Señor esos papeles encima Padre que el próximo día Señor mi Dios que será septiembre 3 Señor mi Dios cuando vaya esa abogada y tome esos documentos Señor sean lo primero que toquen en el nombre de Jesús Señor comienza a firmar mi Dios no solamente por él pero veo su hija su hija va a comenzar a entrar en una transición mayor me dice el Señor el Señor tiene grandes planes con ella pero le está corriendo al proceso de Dios le dice el Señor a su hija en este momento que no solamente comienza en la escuela porque veo un proceso de educación algo como que pasó con sus notas el enemigo quiso entrarse muy fuerte en la escuela este año como para distraírla para que saque malas notas para que como que le traiga problemas aún con los papeles pero dice el Señor por tu honra hombre de Dios yo bendigo tu casa bendigo a tus hijos bendigo a tu hija bendigo a tu esposa dice el Señor en Argentina yo añado tierra donde hay ría manso amancia remoncea le dice el Señor a una tierra que están mirando porque hay una tierra como que se añade en la parte de atrás de la iglesia el Señor te dice los papeles ya están escritos y ya están firmados con oro por mi firma dice el Señor quiero que llame el dueño de la tierra de nuevo porque voy a añadir veo 1.8 de acres añadido a la iglesia y dice el Señor no te preocupe por la plata hay 12 hombres en tu equipo que tienen la plata que la tienen guardada en su casa hay 12 hombres quiero que lo escriba porque hay 12 hombres 12 discípulos que te he dado que son hombres leales a la obra que le puedes confiar dice el Señor con esos 12 discípulos vienen 12 iglesias más en toda Argentina quiero que te levantes de una forma sobrenatural para 2021 quiero la liberación literalmente sobre toda Argentina y dice el Señor abro puerta a Brasil como nunca antes lo veo literalmente trabajando de una forma sobrenatural en los protíbulos de Brasil riman solo veo iglesias pequeñitas en casa comenzando pero se dispersa por todo Brasil dice el Señor hay una hambre en su espíritu por el portugués dice el Señor sobrenatural va a comenzar a fluir en lo que es portuguesa dice el Señor comienza a practicarlo comienza a escuchar a un prédito en portugués porque te voy a instruir no solamente hablar el idioma pero también como tocar veo una unción profética fuerte en el piano remanso ama te dice el Señor es tiempo que comience a tocar hay un cántito nuevo en su espíritu que cuando usted canta y lo puede tocar en el piano rompe cadena el Señor le dice en este momento las canciones que te doy no solamente para ti lo quiero para el mundo quiero que la grave hay una unción profética en el canto remanso ama en el nombre poderoso de Jesús poderoso 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 pastor gracias Señor gracias por toda esa palabra padre la recibimos la atesoramos en lo profundo de nuestros corazones y sabemos padre que dará fruto al 30 al 60 al 100 por uno porque cuando tú hablas tú respondes en el nombre de Jesús de Nazaret gracias padre por esta noche maravillosa por la santa sangre de Cristo y las familias sean bendecidas en este congreso para las familias 2020 en el nombre de Jesús amén 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 ha sido un honor de verdad estar con usted una vez más pueblo que está escuchando sigan orando porque queremos traer al pastor milazzo solemani para la República Dominicana es un son que tiene poderosa verdad que sí así que sigan orando para que sus papeles aceleren y él esté con nosotros pero ya en 3-4 meses en el nombre de Jesús amén amén pastores amén lo recibimos en 3-4 meses ya tengo los papeles y vamos para Dominicana enseguida de ahí al mundo entero pastor lo bendecimos en el nombre de Jesús hablamos gracias por otra vez estar con nosotros en el nombre de Jesús lo bendiga a usted a sus hijos y a sus esposas también gracias pastores gracias los amamos y a darle con todo lo que queda de este congreso amén gracias a los que se conectaron delinche a este video y nos vemos mañana también a las 7 con el próximo predicador yo en sí quiero orar a ciertas familias que sí pidieron la oración y quiero que me gusta siempre porque yo sé que hay poder me dice la palabra de muerte y vida en nuestra boca cuando usamos correctamente pero quiero declarar los nombres de la persona que pidieron oración porque Dios tiene hoy predicamos de la casa de la familia llorar por Dileni González yo oro por su hija especialmente por Viviana Señor mi Dios que sea tú con ella en el nombre de Jesús yo oro por Karen Fontanet Señor mi Dios que tú añades dice ella que aunque se vaya el diablo de su vida y su casa Karen lo que veo es una transformación de mente me dice el Señor es tiempo que entre en la palabra de Dios es tiempo Romanos 12 1 2 que literalmente renovar tu pensamiento con la palabra cuando la palabra se aplica y se vive eso comienza literalmente a trabajar poderosamente en el mundo espiritual oro por Lucío Lizarra oro por sanidad en su vida y sus familiares yo declaro que la sangre de Cristo en este momento libere tu casa en el nombre de Jesús oro por Iscania que traiga liberación en su casa en el nombre de Jesús Señor yo ordeno Padre que todo pacto satánico todo lo que venga del enemigo sea roto ahora en el nombre de Jesús oro por la vida de Madeline Cordero Señor que tu liberes su casa en el nombre de Jesús yo oro por Minolia oro por la hija por su hija María que sea liberada en el nombre de Jesús Minolia no sé cuánto tiempo tiene en el Señor pero yo oro que en este año tus pasos en el Señor se han afirmado en el nombre de Jesús como nunca antes en el nombre poderoso de Jesús no sé quien más tiene petición pero creo que ahí Minolia ya cubrimos pero gracias a cada persona que se conectó nos vemos mañana a las 7 pm gracias Pastor Milá por estar con nosotros que tenga una bella noche en el nombre de Jesús bendiciones estamos en contacto bye 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 bye